¡Hurra! 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 ¡Hola! 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 ¡Vicky! ¡Hapy birthday! ¡Hurra! ¡Hurra! Miren, chicas, qué bonitas se le ven las plumas. ¡Bien briosita! ¡Amo esas plumas de Vicky! ¡Amo esas plumas de Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Cuéntales! ¡Cuéntales a las chicas el chisme! ¡Cuéntales! ¡Vicky! ¡Cuéntale a las chicas qué chisme les tienes para hoy! ¿Ah? ¡Vicky! ¡Vicky! ¿Qué chisme le tienes a las chicas? ¡Hurra! ¡Qué bochu! ¡Yaco! 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 ¡Ven acá! ¡Yaco, what you doin'? ¡Yaco! ¡Yaco! ¡Ay, viene Jake! ¡Ay, viene Yaco! ¡Ay, viene Jaco! ¡Ay, viene Jaco! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Yay, Vicky! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¿Qué es eso? Ya escuchaste a Jaco. ¡Háblale a Jaco! ¡Toby, ven acá! ¡Toby! ¡Vente! ¡Toby! ¡Echa la patita! ¡Toby no echó la patita! ¡Hurra! ¡Picky! ¡Picky! ¡Hello, hello! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday, Vicky! ¡Happy birthday! ¡Echa la patita! ¡Háblale a Jaco! ¡Míralo! Jaco se quiere venir. Jaco quiere venir a la mesa. ¿Vamos a traerlo? ¿Sí? ¿Vamos a traer a Jaco y no llores? ¿Sí? ¿Me dejas traer a Jaco? Y no quiero que llores, ¿ok? ¿Traemos a Jaco? ¿Traemos a Jaco? ¿Sí? 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 ¿Vamos a traer? ¿Me dejas traer a Jaco? ¿Me dejas traer a Jaco? ¿Sí? Jaco, ven a jugar con Vicky. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos a andar, pues! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos los dos! ¡Llevamos a Jaco también! ¿Sí? ¿Vamos? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vicky! ¡Bruya! ¡Vamos a andar! Vicky, pórtate bien. ¿Vamos a ir afuera? ¿Sí? ¡Qué esponjada! ¡Ay, qué bonitos! ¡Bruya! ¡Ay, qué bonito! ¡Cántales! ¡Ay, qué bonito! Chicas, si ven todo eso ahí, porque es que acabamos de hacer limpieza en la cocina. Y ahí están los trapeadores. Y estamos aquí, en la cocina. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Vicky! Ya le trajeron a Jaco y ya no va a estar feliz. ¿Por qué? ¡No te la! Mami, ponlo aquí porque no me gusta cómo es esto. ¡Vicky, no vayas a pelear! ¡No vayas a pelear con Jaco! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, qué bonito! ¿Sí ven? Les dije. Trayendo a Jaco y va a empezar a llorar. Trayendo a Jaco. ¡Ah, no puedes comer sal! ¡No, no, no, mi amor! ¡No puedes comer sal, Vicky! Me dijeron, chicas, no sé si será cierto, pero que los loros no pueden probar sal. O dejan de hablar. Así que si tienen un lorito, traten de no darle nada que tenga sal. Porque supuestamente por eso no habla. Y creo que sí, porque Jaco no habla, chicas. Pero estamos tratando de que aprendan. ¡Vicky! ¡Ah, ah, ah! ¡No pelees! ¡No puedes pelear con Jaco! ¡No puedes pelear! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Hurra! ¿Sí vieron? ¡Ahí está Jaco! ¡Ahí está Jaco, chicas! ¡Jaco! ¡Mira, mami! ¡Jaco! Ok, no, pues... No, no le hablamos a Jaco. Sorry. No le vamos a hablar a Jaco. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita la Vicky con Jaco! ¡Jaco! ¡Jaco! Lo único que dice es, gobo, gobo, gobo. Y dice también, um... ¡Baila, baila, baila, baila! Jaco también dice, um... ¡I don't know! Y dice, cállate. Esas son las únicas cosas que he escuchado que Jaco dice. Pero por supuesto que estamos todos los días enseñándole palabras nuevas, palabras nuevas. ¡Jaco! ¡Gobo, gobo, gobo! ¡Gobo, gobo, gobo, Jaco! ¡Gobo, gobo, gobo! ¡Jaco! ¡Jaco! ¿Escucharon? ¡Gobo, gobo, gobo! ¡Gobo, gobo, gobo, Jaco! ¡Gobo, gobo, gobo! ¡Gobo, gobo, gobo, Jaco! ¡Jaco! ¡Mira aquí! ¡Ven acá, Jaco! ¡Jaco! Por eso Vicky ya dice Jaco, porque nosotros nos lo pasamos hablándole a Jaco. ¡Jaco! Pero ¿saben qué otra cosa he descubierto? Que Jaco no es travieso. Vicky es súper imperactiva. Vicky, si se pone en esa silla, se pone a morder. Rapidito empieza a querer arrancar los botones de esa silla. En cambio, Jaco no, Jaco no es travieso. Es más imperactiva esta cosita. ¡Esta coche tira! ¡Vicky! ¡Hello, hello! ¡Hurra! Y Jaco es un buen chico. Y Jaco es un buen chico. ¡Y Jaco es un buen chico! ¡Y Jaco es un buen chico! ¡Vicky! 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 ¡Vicky Victoria! ¡Vicky Victoria! ¡Hello, hello! ¡Vicky! ¡Vicky! Mira, mira, mira aquí para una picture. Vicky, mira, mira, mami. ¡Vicky! No con esa mirada tenebrosa, Vicky. Así no. No, así como que es un exorcista. ¡Vicky! ¡Hello, hello! ¡Vicky! 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 ¡Vicky!